¿Qué pasa con la administración de Magalia Chach? Hay cosas que también han desaparecido. Durante la administración de Magalia Chach se instituyó una presea de amigo de Cancún que se le entregó originalmente a Miguel de la Madrid, a Antonio Ríquez Sabignac y a otros políticos y empresarios. Se instituyó por acuerdo del cabildo la presea amigo de Cancún precisamente para premiar, para reconocer a las personas que desde el gobierno federal o desde la iniciativa privada apoyaron la consolidación, la proyección de esta ciudad. Pero pues ahí quedó también la presea amigo de Cancún. Luego se instituyó la medalla Cancún que también se entregó por una sola vez. y luego no se recuperó, cayó también en el olvido. La única que está vigente de alguna manera es la medalla al mérito ciudadano, Sigfrido Paz, Paredes. Pero se le entrega a los cuates, no a las personas que realmente lo merecen. Y este es uno de los signos de nuestra ciudad, el cuatachismo y la desmemoria.